Bueno, nos encontramos con Valentín, administrador de la Lotería Don Chepudo. Afortunados, porque el primer premio del gordo de la Lotería de Navidad en 35 años, nada menos. Exactamente, exactamente. ¿Cuántos decimos, por cierto? Bueno, a las 9 y media de la mañana dimos el quinto premio. Y fue bastante alegría para nosotros, porque fue un número para el barrio muy querido, muy bueno. Y luego a la una, pues lo rizamos el rizo con el gordo de Navidad. Muy bien. Y fueron dos premios en un mismo sitio, que es algo bastante inusual. Una sorpresa, ¿no? Porque el que caiga uno, contra animar, pues bueno, los premios. Los premios que no es la primera que lo hacemos, porque en el niño del año pasado dimos el segundo premio del niño. Aquí también en la Lotería Don Chepudo y también en el mismo día. Nos costa, nos costa. Vimos por la noche el... ¿A qué estuvimos? También el segundo premio de la Lotería Nacional. O sea que bueno, fenomenalmente contentos. Ha habido mucha fiesta, mucha juzga y... Exactamente, se celebró, supongo que con... Como es habitual en estos casos. ¿Cuántos decimos eran exactamente? Exactamente no lo sé, porque no me lo han comentado todavía. Sé más o menos algunos afortunados del quinto premio, sí sé quiénes son, pero del gordo todavía no sé. Porque... ¿Y se han quedado en el barrio? Sí, sí, seguramente sí. Seguramente sí. Hombre, la verdad es que viene mucha gente de fuera también, de Valencia ha venido gente también a comprar, bastantes décimos de... Bueno, pues exactamente no sé dónde ha ido a parar, pero sí... Era un número raro, ¿no? Sí, un número raro. Dicen, dicen. Hay gente que dice que es raro o que es feo, pero yo no veo eso, yo no veo un número... No, no, si toca no hay número feo. Yo no veo ningún número raro, ningún lado, ningún número bonito. Yo veo premios y que pueda salir la bolita y ya está. Para mí no existe eso. Bueno, esto... O sea que estamos muy contentos, muy felices, el barrio se ha llevado una alegría muy grande y esperemos seguir rematándolo aquí en Lotería Donche Pudo para la Lotería del Niño. Seguramente algo cogeremos, estoy seguro. Sí, esperemos que sí, ¿no? Seguro, seguro. Porque esta lotería... Tiene que ser una tradición ya que siempre aquí caiga. Esta lotería ha venido dando ya repetidos... Sí, sí, sí. En sorteos y en loterías es una lotería afortunada, podríamos decir, ¿no? Sí, nosotros este año hemos dado varios premios de Lotería Nacional de los sábados, también hemos dado el jueves y me faltaba rematar con la orden de Navidad y efectivamente, pues, qué mejor de dos premios ese día. Y el primero en 35 años, nada menos. O sea que mucha alegría y... Bueno, aquí en Alcala de Náñez me parece que llevaba 11 años sin caer el gordo. Y bueno, pues, ¿cómo he vuelto a traer? No lo sé. El gordo de la Lotería Nacional, de la Lotería de la... De la Navidad. De la Navidad, 35 años, nada menos. Ah, no lo sé. Según los que entienden de estos, ¿no? Sí, sí, no lo sé. Al caso que, bueno, para nosotros ha sido mucha alegría, para el barrio, para la clientela y para mí, porque yo estoy muy contento de que a ver este partido. Bueno, y entonces ahora esperar al niño, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Con toda la ilusión del mundo, ¿no? Yo tengo muchísima ilusión, la verdad es que cada vez que saco yo un décimo, tengo mucha ilusión de que pueda caer y que pueda... Ya se ve aquí que hay un... Normal, normal, sí. La ilusión es lo que nos mueve aquí. Mucha ilusión. Mucha ilusión y mucha alegría y el día del otro, ya te digo, el día del sorteo, tuvimos mucha alegría aquí, mucha alegría. Vale, esto es Valentín, ¿verdad? Valentín, ¿qué más? Soy Valentín y Valentín Jiménez. Y mi mujer, que es la que se encarga también de repartir la suerte, por supuesto, y mis hijos, es algo familiar y, bueno, pues aquí estamos. Es una lotería familiar, veo que por aquí... Sí, 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 familiar, sí, sí. No estoy yo, está mi mujer, si no está mi hijo, y bueno, pues que funcionamos así, con mucha ilusión sobre todo y mucha alegría y, como ya le digo, el otro día fue fantástico. Muy bien, pues enhorabuena. A vosotros, sí, os espero aquí a Don Chepudo. Y ojalá, ojalá tenga... Ya sabéis. Ojalá un año más volvamos aquí. Sí, ojalá, ojalá. Porque ya estuvimos en un niño. Sí, pero la gente, cada vez que compra su décimo, le pasa el décimo a Don Chepudo, que es el protagonista de todo, claro. Sí, 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 Don Chepudo, a ver. El protagonista de todo esto. Enséñanoslo un poquito, aquí a Don Chepudo, el gordo. Muy bien, pues enhorabuena una vez más y aquí estaremos. Así es. Sí, sí, al lugar. Ojalá, ojalá, ojalá lo haya para el barrio y porque hace falta el dinerito. Exactamente, viene muy bien, mucha alegría. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena. Pues es.